Muy buenos días. Saludo a las ministras y ministros de la Corte Suprema y a los postulantes que participan en esta sesión mediante videoconferencia. Pueden tomar asiento. Señoras y señores, según lo dispuesto en el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales y conforme lo establece el acuerdo de pleno de fecha 14 de abril de 2020, esta audiencia pública en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno, tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes, postulantes, presten el juramento de rigor desde las salas de esta Corte Suprema para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. A continuación, el señor secretario del Tribunal procederá a tomar el juramento que será recibido por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. Les invito a ponerse de pie. Primera sala Claudia Verónica Aguilera Sáez Andrés Francisco Manuel Álvarez Barrasa Valentina Antonia Barnert Méndez María José Bögel Soto María Jesús Bombardier Honorato Juan Pablo Carvajal Silva Camila Antonia Caucoto Troncoso María Jesús del Castillo Pardo Marcelo Valentino Donaire Ribota Licenciadas y licenciados ¿Juráis desempeñar leal y honradamente en la profesión de abogada o abogado? Sí, jurado Tercera sala de esta Corte Suprema Carla Andrea Donoso Rivera Juan Francisco Ferrer Williams Catalina Marisol Figueroa Pino María Alejandra Flores Encina Michelle Bayron Garay Quesada Maximiliano Rodrigo Garrido Hernández Mario Iván González Cárdenas Juan Luis Gavins Pereira Das Neves Beatriz Paulina Gedeleufer Urrutia Licenciadas y licenciados ¿Juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Salón de honor de esta Corte Suprema Josefina María Iglesia de las Heras Isidora Daniela López Montenegro Diego Antonio Maldonado Cruz Carolina Elizabeth Mateluna Ojeda Valentina Paz Mesa Moreno Cristiana Alejandro Miranda Castro Pablo Andrés Miranda Moraga Catalina Paz Muñoz Rodríguez María Paz Nach Morales Astrid Alejandra Padilla Ramírez Flavio Alfredo Paolinelli Montaña Diego Osvaldo Pinto Bravo Sebastián Eduardo Ponce Contreras Valentina Maya Portugués Salas Sebastián Andrés Romero Ruiz Santiago Héctor Romero Baidel Carla Francisca Tapia Rebolledo Sofía Catalina Tirado Polanco Fernando Javier Torres Correa Andrea Yamilet Torres Leal Valentina Pamela Troncoso Cruz Hernán Francisco Javier Undurraga Cruz Lindsay Scarlett Vallejos Vicuña Rosario Varas Rivera Javier Andrea Yutronich Naranjo Licenciadas y Licenciados Juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado Sí, juro Señor Presidente, señorías las licenciadas y los licenciados han prestado juramento Muchas gracias Licenciados, en virtud del juramento que han prestado y por reunir los requisitos que señala la ley de conformidad con lo expuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia los declaro legalmente investidos con el título de abogadas o abogados La Corte Suprema les felicita y desea buen éxito profesional Aplaudamos este logro Podemos tomar asiento A continuación, el señor Presidente de la Corte Suprema Don Juan Eduardo Fuentes Belmar se dirigirá a la audiencia En el día de hoy en esta audiencia han jurado desempeñar leal y honradamente la profesión de abogado y abogada dando inicio a una nueva etapa en sus vidas en la que espero logren su desarrollo profesional probablemente resulta inevitable para ustedes y quienes los acompañan en esta ceremonia mirar con alegría y satisfacción todo lo que han recorrido para llegar a este día Asimismo, los invito a recordar sus primeros pasos y palabras que marcaron el inicio de sus vidas Es en base a ese primer contacto con el mundo que comenzaron a construir su identidad la que en su diversidad merece ser conservada y como vemos hoy los convoca desde diversos lugares en nuestro país Con esta breve introducción quiero destacar que el pasado 21 de febrero se conmemoró el Día Internacional de la Lengua Materna fecha acordada en la Conferencia General del UNESCO de 1999 y que se ha celebrado en todo el mundo desde el año 2000 instando a la preservación y protección de todos los idiomas hablados por los pueblos del mundo La lengua materna corresponde al primer idioma que aprende una persona el que le entrega una identidad y una visión integral del mundo En nuestro país además de del español se hablan varios idiomas indígenas Aymara Quechua Rapanui Mapudungún Caguestar Caguestar y Yagán Se hace evidente entonces que a lo largo del territorio nacional existe una diversidad lingüística que debe ser preservada y promovida porque en caso contrario corre el peligro de desaparecer arriesgando con ello la desaparición de toda la cultura respectiva Al respecto No puedo dejar de referirme al fallecimiento de la señora Cristina Calderón quien fuera la última hablante nativa Yagán y difusora de la lengua de su pueblo creando un diccionario de la misma Esperamos que como sociedad podamos mantener y respetar su legado dada la importancia la coexistencia de diversas lenguas maternas en nuestro país y por ende de diversas culturas Se le ha dado protección legal en nuestro ordenamiento judíaco En esta dirección la ley de desarrollo indígena en su artículo 28 establece el derecho a usar y conservar el idioma indígena junto al español en las áreas de alta densidad indígena así como la existencia en el sistema educativo nacional de una unidad programática que permite un conocimiento adecuado de la cultura e idioma indígena entre otras medidas Una particular mención merece su artículo 54 que establece el derecho a usar la lengua materna en las causas indígenas cuando se requiere la comparecencia personal de una persona perteneciente a este grupo Por su parte el artículo 23 de la ley general de educación asigna a la educación intercultural bilingüe el papel de transmitir y enseñar la lengua como visión e historia de su pueblo de origen Asimismo sus artículos 28 29 y 30 establecen el deber de promoción de la cultura originaria con especial énfasis en su lengua en establecimientos educacionales que tienen alta participación de alumnos indígenas desde la etapa parvularia fijándose como meta en la educación media de los estudiantes que los estudiantes desarrollen aprendizajes que les permitan conservar su dominio en la lengua indígena y el conocimiento de la historia y cultura de su pueblo Cabe mencionar que para la conmemoración del presente año del Día Internacional de la Lengua Materna el tema a tratar fue el uso de la tecnología para el aprendizaje multilingüe multilingüe desafío y oportunidades Con ello se busca generar un diálogo en torno al rol que tiene la tecnología a fin de avanzar en una educación multilingüe y fomentar una enseñanza y un aprendizaje de calidad para todos Según datos del UNESCO en promedio cada dos semanas una lengua desaparece lo que trae por añadidura la pérdida del patrimonio cultural e intelectual que está detrás de ella En ese sentido la tecnología juega un rol muy importante ya que nos permite preservar las lenguas maternas registrarlas y posibilitar que éstas no se extingan El patrimonio histórico y cultural de nuestro país es tarea de todas y todos Su lengua es una de las expresiones más importantes para este objetivo y en ella todos debemos estar comprometidos Ustedes como nuevos profesionales del derecho podrán contribuir a este desafío del cual les hablo cuyo soporte jurídico resulta imprescindible para su efectiva protección lo felicito por la investidura que hoy formalmente han asumido y tengo la certeza que sabrán responder a los mandatos legales y retos que nuestra sociedad impone Ustedes son desde ahora actores cruciales para construir el desarrollo y diversidad cultural de nuestro país Muchas gracias Habiéndose cumplido con el objetivo de esta audiencia se le pone término desde esta Corte Suprema Muy buenos días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!